Y sigue ocurriendo cosas tan sencillas como esta, que la gasolina iba a ir aumentando, hoy está el galón a 16 mil el de corriente, y que el diésel no lo iban a tocar, porque con el diésel se maneja buena parte del transporte de la industria nacional. Y ya hoy dijeron que había que subir 6 mil pesos, es decir, llevarlo a los mismos 16 mil que está la gasolina corriente. Lo que eso deja prever, Juan Carlos, es que próximamente habrá paro de los camioneros. Y ya hubo paro de taxistas hoy en Bogotá y en otras ciudades. En todas las ciudades de taxistas, protestando por lo mismo, por las plataformas que prestan servicios de transporte. ¿Por qué han cogido tanto auge las plataformas como Didi, como Uber, como Driver? Es muy sencillo, porque no todos, hay que hacer la claridad, el servicio de taxis es malo e inseguro. Quiero hacer una queja pública. No todos. Quiero hacer una queja pública. Entonces, malos e inseguros. Y mucha gente va al Uber, porque con el Uber, el servicio de Uber a usted le llega. Yo uso Uber. No se nota, es que se te nota. Estás cargado. Y pide el Uber caro para que se vea parándolo. El confort, para que llegue a alta gama. Entonces llega, manda la placa del carro, el nombre del conductor y el ranking que ha hecho y la hoja de vida del conductor. Perdóneme, el perfil. Miren, quiero dar una información institucional de servicio a la comunidad frente a ese tema. Señor taxista, señor conductor de cualquiera de estas aplicaciones de servicio público a la comunidad, les pido encarecidamente lo siguiente. Si usted está conduciendo su vehículo taxi o su vehículo de alguna de estas aplicaciones, yo les ruego que si quieren estar chateando y mirando contenidos y hablando bobadas, háganlo cuando estén solos en sus vehículos. No lo hagan cuando estén llevando público en sus vehículos. No lo hagan. O sea, me ha pasado con taxistas y me ha pasado también con conductores de estas aplicaciones. Lo que usted dice es parcialmente cierto. El servicio del Uber y todo empezó muy bueno, pero también hay algunos que prestan un mal servicio. Y eso de estar chateando, contando chistes, mandando mensajes de voz cuando están conduciendo. Y nosotros como usuarios ahí, pues si usted quiere matarse solo, mátese usted solo, pero no ponga en peligro la vida de los usuarios. Lo que me pasó hace poco, en un taxi, ese señor era mamando gallo, mandando mensajes de audio. Yo le instaqué, le decía al mano, vení. Si quieren me dejas acá, te pago la carrera hasta donde va y te vas a mamar gallo con tus amigos. Estaba hablando del círculo Armando Osgasca, tenía una recocha. Y de paso a mí me tenía estresado porque yo, este tipo se va a chocar. Porque no hay nada que desconcentre más que una persona conduciendo su vehículo, que estando chateando, mirando mensajes. Hágalo cuando esté solo. En su intimidad, hágalo, que le dé la gana, pero no prestando un servicio público. Hace rato venía con esa incomodidad porque le voy a hacer a Franco Rubén. A mí muchas veces, para evitar ese tipo de cosas, no me gusta ni utilizar ni taxis, ni aplicaciones. No me gusta, no me gusta que me echen cantaleta ni que me digan que qué taco tan berraco, que porque está lloviendo. O sea, que a veces el taxista te echa la cantaleta. ¿Cuánto de la carrera? 12 mil. Y le sacó un billete de 20. No tienes más menudito. No, no, venga. O sea, decime que te lleve la plata exacta. O sea, hasta para eso son canzones a veces. No todos. No todos. Por eso es mejor la plataforma, porque usted le paga la plataforma. Y usted vea, mire. Se evita esa discusión. Yo voy a decir, usted se evita eso. Usted contrata a Uber. Yo soy usuario de Uber. Yo no monto en taxi. No me gusta, me da miedo. Pero usted ve que Uber es perfecto. Un servicio, Cabify o en Driver. Hay una que llegó nueva. No, 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 no. Eso se han presentado muchos inconvenientes. ¿A cuántos les han hecho paseo millonario en Didi o en no sé qué? Eso se ha presentado y todo. Pero no en Uber. Y de mujeres también ha habido quejas. Pero no en Uber. ¿En Uber no? En Uber. El tío dice que sí. No, no, no. Pero ha sido menos en Uber porque tiene mucho más control. Vea, ¿tiene tan poco control? No, no. Mire, ¿tiene tan poco control el tío? Que a usted le sale el mapa. Usted pide un Uber y a usted le sale el mapa. Y usted le dice la tarifa es tanto. Y le consigna el fulano. Él si quiere se va por Turbo. O se puede ir por Titiribil. A la vuelta a Medellín. Pero te tiene que cobrar los once mil que dijo la tarifa. Exactamente. ¿Usted puede inventar que hubiera una tarifa? Los quince mil o los veinte mil que... No. Que había mucho taco, que el taxímetro... Sin ningún problema. Mientras que el taxista marrullero, el taxista marrullero, Tira su... Que los hay. Algunos. Ah, no. Tira guinaldo de Tango. Ellos van para Barbosa, pero primero van a Jardín. Hubo un amigo que vino estos... Y el que tiene el botoncito. Alterando el taxímetro. Taque, taque, taque. Taque, 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 taque. Y enseguida usted le va a pagar y no tiene. Y no nos digamos mentiras. O enseguida viene trabado con todo el taxe al interior ensorbado. A Rubén le gusta... Oliendo a marimba. A Rubén le gusta salir de su casa. Bien vestido y bien perfumado. Exactamente. Y usted no está se oliendo a Pecueca y sin aire acondicionado. Hombre, cobre un poco más y ponga el aire acondicionado, que ya Medellín no tiene clima de hace veinte años. O sea, aquí hay un tema que es de servicio. Eso es taxis. A veces le taxis uno sudado. Eso en un calor... Un ventilador feísimo en un tablero de terciopelo rojo. Exactamente. Con unos dados de terciopelo. No, y no coja usted el cinturón porque mejor dicho... Usted coge ese cinturón y queda oliendo mierda. Usted le da una infección. Usted coge el cinturón, se lo pone y le da una infección. Un grajo, multigrajo ahí. Horrible. Horrible. Ustedes las cosas se entran por los ojos. Ustedes no es... Ustedes no es... Porque yo creo que hay que hacer la claridad. Uno, no son todos. Dos. El transporte público se mueve sobre la base de la oferta y la demanda. Sí, eso no es un asunto de filantropía. No, es que yo cojo un taxi para hacer filantropía. No. Yo veo un taxi bien. Yo me montaba en algunos taxis donde yo encuentro un conductor que uno dice, este señor... Le hago hasta pena pagarle poquito. Le hago hasta pena. Tenga una propina. Gente educada, gente amable. Pone musiquita en radio poquito ahí. Pero un taxista en camisilla y con el sobaco peludo y en chanclas... Exactamente, y le dice... Ya de entrada... Y el señor le dice, ¿qué ruta usa usted? ¿Por dónde le gusta? ¿Por dónde lo llevo? ¿Le provoca leer el periódico, la prensa, aquí en una revista, la última edición de semana? Pero, mijo... No. Eso no es al gratín. O se mejoran o se quedan sin clientes.